2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 3 3 6 No, no, no. ¡Gracias! 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 muy bien y 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 yes y y Vanguard Vanguard Sabon Whitey Diquit-diquit Mugod na Whitey Purgas 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 Aping kusutin Kusutin ang balahibo Aping kusutin Kasi makaba Kasi paglilabasan na Ang mga turgas Sabon Sabon-sabon Thank you Whitey, nagpaligo Si Samuel na lang Ang walang ligo-ligo Anak na yung mo Walang ligo Para magwapa Pagkatapus meligo Magwapa si Whitey Pagkatapus meligo si Whitey Magwapa na Benteng belenghibu Bikit ma Bikin belenghibu ane Dikit-dikit Naman ni Whitey Naman tiwi Naman tiwi Ayah si Muy bien Muy bien si Whitey Nagpaligo Muy bien si Whitey Kaya nagpaligo Muy bien si Whitey Kaya nagpaligo Si Whitey Very good Kaya nagpaligo Very good si Whitey Kaya nagpaligo Wow Very good Tempatkan Ketetan Yang beli Do righteousness ¿Vale? sí a tres y 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 No, 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 no. 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 No, no.